Bueno, bueno, espero que están pasando bien al 100 como nosotros, este... Aquí vamos con un nuevo video Por supuesto que sí, aquí comenzamos amigos con esta camioneta Chevy Que es del 2007, tiene un precio de 5,988 4x4, tiene 238,000 millas Bueno amigos, para no perder tiempo, vamos brevemente A ver más camionetas y más precios Para ver cómo están los precios de Tennessee Aquí hay otra camioneta que es del 2004, tiene un precio de 6,988 Los sillones es de cuero, tiene 187,000 millas Y seguimos, seguimos, seguimos con la camioneta 2004, precio Héctor De 4,988, 4x4, tiene 238,000 millas Camioneta GMC familiar 2007, tiene un precio de 9,988, tiene 163,000 millas 4x4, ¿qué más? Los asientos es de cuero, ahí está Este, no vamos a ver todas las camionetas del interior, casi porque nosotros no estamos comprando Y en este video vamos a tratar de grabar más camionetas Así que nada más vamos a estar dando precios, millaje y año Y seguimos, aquí hay una Lincoln amigos, este Navigator 2008 Tiene un precio de 6,988 Tiene 172,000 millas Bonita camioneta, GMC Yukon, este 2007 Tiene un precio de 8,988, 4x4 Tiene su quemacoco, tiene 204,000 millas Bonita camioneta amigos, y seguimos, GMC Yukon también XL Es del 2007, están pidiendo 9,988 dólares Igual los asientos de adentro es de pura piel Tiene 183,000 millas Y pues seguimos aquí con carrito Y de ahí, amigos, ahí hay más camionetas Y pues aquí es en el video, ¿no? Este, aquí Héctor Vamos a ver este carrito Esa marca Chevy, este, es del 2008 Tiene un precio de 2,988 Tiene 164,000 millas Y... Buen precio Sí, buen precio Y por supuesto que hoy nos encontramos en Tennessee Así que ahí están, estos son los precios de este estado Seguimos con este carrito Nissan 2017 ¿Un precio, Héctor? De 11,988 Tiene 74,000 millas Este sí tiene pocas millas Y es del 2017 Seguimos amigos, Honda Una Honda Del 2016 El precio de este carrito es de 11,988 Tiene 91,000 millas Bonita camioneta amigos Así que seguimos No se vayan que hacen el video Pues aquí apenas está comenzando lo mero bueno Las camionetas Vamos a ir a ver una camioneta Ram, Dodge Dodge Ram Dodge Ram ¿Qué digan? Bueno aquí, antes de empezar Aquí seguimos por 2017 Están pillando 13,988 Tiene 70,000 millas Bonita camioneta Bonito carrito, perdón Bonito carrito Así como se ve en el video En persona se ve nuevito Y pues aquí seguimos Con la camioneta Que estaba diciendo Héctor Aquí está Es una Dodge Ram Es V8 4x4 Tiene 164,000 millas Es del 2008 Tiene un precio de 9,988 dólares Y seguimos Silverado Chevy Silverado Es de 2014 Tiene un precio de 18,988 Tiene 128,000 millas Es 4x4 Ahí está el color original No es segunda pintura Porque muchas veces Ya es Segunda pintura Si es Ya no es la pintura original Acuérdense que ya Va a cambiar de precio Precio variable también ¿No? Este aquí seguimos Chevy Silverado 2011 2011 Están pidiendo 9,988 dólares Tiene 211,000 millas 4x4 Ahí está Amigos Vamos a Agregar Otros Camionetas más Y con eso Concluiremos Aquí está Esta Chevy Suburban 2007 Un precio De 8,988 dólares ¿Cuántas millas Hector? Tiene 213,000 millas 4x4 Ahí está Si se ve en el video En la cámara No sé si se puede enfocar Ya le hace falta Nuevo neumáticos Amigos Pero ya dijimos De hace rato Que no vamos a estar Viendo Al Exterior De cada camioneta Ya si quieren ver videos De esos amigos Ya en el canal Vayan a ver Ahorita solo estamos dando Los precios Este Aquí seguimos Con esta Chevy También Este es 2013 Tiene un precio De 12,988 dólares Tiene 202,000 millas 4x4 De 8 pasajeros Y los asientos Es de cuero Aquí seguimos amigos Chevy también 4x4 2010 Tiene un precio De 12,988 dólares Tiene 153,000 millas 4x4 Igual los asientos Es de pura Pura piel Puro cuero Ahí está amigos Este Espero que si Este video Si interesante Si interesante Estamos tratando De Darles Lo más Podemos dar Porque la verdad Este Uno a veces Se confunde De tantos números Que está viendo Por aquí Pero aquí estamos Seguimos todavía Y también les invitamos A que si Nos sigan En sus redes sociales Si ustedes Quieren Y comenzamos Y seguimos más Porque hay más camionetas Por ver Aquí está una Dodge Camioneta Dodge Del 2008 Tiene un precio De 13,988 Tiene 196,000 millas Y Bonita camioneta Bonita camioneta Que tenemos aquí Bonita camioneta Amigos Seguimos Seguimos Este Chevy También 2011 Tiene un precio De 12,988 Tiene 178,000 millas Este Vamos a seguir aquí Aquí está Este Jeep Es del 2009 Tiene un precio De 13,988 Tiene 147,000 millas 145,000 millas 145,000 millas Perdón Este Ya le había mencionado Hace rato Que a veces me confundo Por tanto número Pero Ahí estamos Seguimos Con más carros Todavía Hay más camionetas Por ver Silverado 2008 Ford 9,988 Tiene 217,000 millas Bonita camioneta Seguimos Seguimos Este Aquí hay una camioneta Ford Del 2010 Un precio De 11,988 4x4 Tiene 149,000 millas Este Aquí seguimos Con una Con esta camioneta Concluyemos Amigos Dodge Ram 3,500 Heavy Duty Es de Diesel Diesel Verdad Si Esta camioneta Es del 2012 Tiene un precio De 15,988 Dólares Tiene 206,000 millas Es de 6,7 Litros Diesel Ahí está Ya la había mencionado Hace rato Y es automático Digo Estándar Bueno amigos Le estaba mencionando Que ibas a concluir El video Pero amigos Hay un remolque Que quería añadir En este video Espero que no sea tan aburrido Este video Ya que en nuestro video Este Siempre nos acostumbramos De dejar como de 8 minutos A 10 minutos Pero Espero que este video No va a ser tan largo Pues a ustedes Dejan los comentarios Si les hizo muy largo Muy aburrido Para saber En el próximo video ¿No? Y pues aquí vamos a ir a ver Amigos Espero que si Esta la información También Un remolque Que si me gusto Me llamo la atención Con rines Y también amigos Este Si ustedes Quieren ver Otro tipo de camionetas O carro O otras cosas Que sea relacionado A precios De Estados Unidos Mándenos un mensaje A nuestros Instagram Y nosotros Vamos a ver Los mensajes Y pues Intentaremos De grabar Camionetas O cosas Que ustedes quisieran Ver el precio En este canal Bueno señores Esta camioneta Es de 26 pies ¿No? Este Vamos a ver el precio Héctor va a dar el precio Es del Bueno ahí les voy a Voy a ayudar a Héctor también Es del 2014 Amigos Y este Un precio de cuánto Héctor? Tiene un precio De 13,988 dólares Es el El precio Amigos Y pues La verdad No tenemos mucha información Y ahí está el número Bueno yo creo que Vieron el número Teléfono en el video Ajá Si ustedes están interesados Marquen este número Si de verdad están Este Interesados de esto Para que ustedes vengan aquí Pues a tratar de negociar Porque la verdad El precio que dimos Que di de hace rato No es el precio Que están pidiendo Se puede negociar todavía Y Vamos a ver un poco alrededor Pues Amigos Si es la primera vez Que ustedes están viendo Un remolque Este Los invito a que vayan Al canal Precios de Usa O de nosotros Vayan al canal Tenemos videos De remolque Especialmente Donde nosotros Vemos el interior El exterior Y pues explicamos Todo ¿No? Y pues ahorita Solo vamos a ver Un recorrido brevemente Que así se ve un remolque Con rines Por 14 mil dólares Yo creo que es un precio Muy bueno Ya que estos remolques Se encuentra De Como por 15 mil A 16 mil dólares Así que Ahí está amigos Así que mi gente Espero que les gustó Este video Que sea de su agrado Que sea de informativo Compartan con sus seres Querido ¿Qué más Héctor? Quiero mandarle saludos A todos Gracias por Este Estar siempre Atento a nuestro canal Gracias por estar Compartiendo Por dejar sus comentarios Por dejar sus Pulgar arriba O pulgar abajo Saludos a todos Se cuidan mucho Hasta la próxima Con un video ¡Suscríbete!